muy buenas a todos y a todas spider-man para pc bien el 12 de agosto tenéis tenemos el juego y a finales de año el miles perales bueno voy a hablar de dos cosas por un lado tengo que decir que yo este juego ya lo jugué hace años no entero pero estuve unas cuantas horas para hacerme la idea de sus mecánicas su concepto su ambición digamos su mundo abierto sus tareas misiones secundarias todo lo que tenía que ver con el concepto dinámico de spider-man su sentido orgánico por esas calles todo lo comprobé ya pero lo voy a volver a hacer porque no me lo terminé ni mucho menos ni llegar a la mitad pero claro cuando salía en el tema de arcán los batman arcán tenía que entrar en comparativa porque para mí había distancia y de eso voy a hablar también en este vídeo pero antes vamos a empezar con una mala noticia porque o sea sale spider-man para pc y resulta que la gente y cuando digo la gente es unos poquitos porque no representan como he dicho en el título a la comunidad de sony no representan a la comunidad de vosotros de jugadores de la mayoría de gente que incluso en este canal por supuesto tenéis solamente una playstation u otros foros en los que tengan ambas consolas mucha gente diciendo pues oye que lo disfruten es un juego que sale cuatro años después y nos encontramos ni más ni menos ahí lo estáis viendo con un post que puso en 2017 insomniac games diciendo jamás aparecerá spider-man en pc ni en xbox es una exclusiva permanente exclusiva permanente de playstation 4 han pasado cinco años de eso cambian muchas cosas se puede cambiar un presidente se pueden cambiar unas circunstancias a nivel de derechos dentro de la empresa y efectivamente lo estamos viendo es malo bueno para un pequeño porcentaje como digo parece ser que sí y es curioso cuando no es un buque insignia porque spider-man no es kratos spider-man no es alloy dos juegos que ya han salido en su versión en pc y no he visto tanta inquinia de un cierto número de personas con ese ardor con esa rabia tanto en el post de insomnia como por los foros no es tampoco un buque insignia como lo puede ser en nathan drake que va a salir ahora dentro de poco el uncharted 4 más la expansión también en pc entonces no entiendo por qué esa rabia con el tema de spider-man lo puedo entender un poco porque el tema de marvel de dc comics vale o el tema de superhéroes si os vais a canales de cine mismamente y veis estas guerras infantiloides y las estáis viendo o sea hay mucho fanatismo mucho juliganismo no y parece que eso se traslada también aquí porque ya digo hay gente que incluso puede pensar que spider-man es una ip que en cuanto a videojuegos pertenece a sony no pertenece a sony el spider-man cinematográfico vale pero el spider-man para películas para series para merchandising pertenece a a quien a marvel y marvel a quien pertenece a disney se puede decir básicamente que activision fue el único estudio con juegos exclusivos en la propiedad de spider-man que entre los años 2000 y 2014 estuvo sacando juegos para infinidad de plataformas entre ellos también pc por ejemplo entonces llama la atención esa fijación hacia que no salga spider-man en pc no es como odio que no se quiere que parezca que hay como como una manía de un microsector porque no porque al final hacen mucho ruido en las redes vale o sea yo no me creo que aquí haya mucha gente que no desee que este juego salga después de tantísimas ventas que ha vendido 33 millones de unidades spider-man más mile perales o sea y si hablamos sólo del 2018 ha vendido unos 20 y pico millones de unidades está entre los juegos más vendidos de playstation vale nuevamente de esta generación pasada no es es un juego exclusivo vale es un juego que hicieron digamos un proyecto de todo el problema que hubo con el spider-man 2 que se comentó en su dieta pero digamos que no tiene la relevancia ni a nivel de buque insignia ni a nivel tampoco de que la ip no es para los videojuegos de sony quitando ese tema tengo que decirlo o sea todos esperábamos seguramente más que si en este set of play 2022 se dijera ya la fecha oficial de uncharted 4 más la expansión más que nada porque epic lo soltó y poniendo lo que era el 20 de junio y al final nos hemos llevado la sorpresa con poner este este spider-man queda que en el summer game fest pueda ocurrir perfectamente que digan la fecha de uncharted y que la pongan perfectamente a mejor y que sí que sea el 20 de junio o bueno o en julio perfectamente yo personalmente seguro que mucha gente hubiera preferido en vez de un spider-man pues yo un demon shows remake o por ejemplo el rachet and clank vale o incluso el shock boy que ya está filtrado por ahí junto con el retornal retornal no vale yo retornal ya lo jugué en su momento muchas horas y no me llama nada vale no es un título que me llame nada ni pienso tocarlo pero este sí es para demás y a pesar de las cosas que le veo que no da la talla que ahora voy a comentar es lo mismo que en el vídeo anterior bueno en uno de los vídeos anteriores cuando el tema de sonic frontiers vale el tema de sonic frontiers tiene que ver con la gente que solamente se ha preocupado de ver el erizo azul y lo importante en este caso concretamente es la plataforma o sea el concepto de mundo abierto de plataforma de las mecánicas de los puzzles de todo lo que tiene que ver con esa construcción que se ve que es random se ve que es genérica anodina da igual luego si hay detrás un erizo azul si hay un fontanero o lara croft no ese es el panorama no ese es el tema y qué pasa con spider-man pues que spider-man si tú te centras en y valoras para empezar todo lo que tiene que ver con la puesta en escena los movimientos vale cómo se mueve y cómo se resuelve por esa ciudad con esos movimientos de spider-man vale con esas telarañas el sentimiento orgánico que desprende muy bueno toda la campaña vale principal muy bien producida a nivel de escena cinematográfica espectacular audiovisualmente ok ok blockbuster es un blockbuster si nos metemos que es como hay que hacer además contextualizándola dentro de lo que es esa ciudad de las tareas que hay las mecánicas las misiones y todo lo que da ese plus y esa gran cantidad de horas nos encontramos con un juego que no da la talla ni como mundo abierto vale como debería a día de hoy incluso ya en 2018 cuando salió por supuesto y que no da la talla ante batman arkhan porque si tú coge ese batman arkhan night dentro de ese concepto en gozan es mucho más juego hay muchas más mecánicas hay muchas más tareas está mucho más trabajado y creo que cualquier fan de ambos tanto de spider-man como de batman eso lo tiene que reconocer porque es algo empírico o sea es algo objetivo vale aquí no es una cuestión de gustos cuestión de gustos sería si te gusta más la historia de spider-man o te gusta más la de batman vale a mí personalmente creo que tiene muchos mejores personajes la saga de batman vale la historia que lo que jugué de spider-man vale pero viendo el tema no 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 sea como mundo si contextualizas todo no da la talla no llega a ese punto vale y eso oye pues puede ser un punto una puntualización que haga que este juego haya vendido tanto también pues por ser un exclusivo bueno que esté un poco a mi modo de ver sobrevalorado y ya digo que lo voy a coger lo voy a jugar vale voy a pagarlo que nadie venga a decir ahora no es que te estás metiendo con espada coño se lo voy a comprar qué cojones voy a estar pero hay que criticar las cosas hay que ser objetivos vale y básicamente ya digo no me gustó el mundo abierto no me gustó lo que vi vale no me gustó lo que vi y no es porque no sea fan ya digo de spider-man que no lo soy si de eso o sea si de batman el tema es que yo he cogido muchos juegos sin ser fan o sea por ejemplo guardianes de la galaxia ni me había leído cómics ni me había visto las películas en cine nada no conocía ni cómo se llamaban los personajes pero quién lo hacía quién estaba detrás de ellos estaba eidos monreal avisé antes dije va a ser cuidado con este juego porque va a ser un juegazo al final uno de los mejores juegos de superhéroes basados en cómic que han salido en la historia poquita cosa en el mismo caso con el lego no he jugado a un lego en mi vida ni de niño he tenido legos a nivel físico nada no he tenido un lego no Juanjo y de repente se enseñan el lego skywalker saga bueno dije esto es un pepino lo cogí me lo estoy terminando vale porque llevo ciento y pico horas y es el mejor juego del año que estoy jugando junto con el del rim que también estoy en ello hacia la parte final o sea a mí que sea spider-man que no sea yo fan spider-man no me es lo importante como digo en sony frontier lo importante la construcción de muchas cosas y eso yo no lo vi respecto a los fans bueno los fans los que hacen ser fans porque yo no representan la comunidad de sony ni de playstation ni esa gente que está por los foros esa gente que viene a echar mierda a criticar a decir que pues que estaban mintiendo insomniac games insomniac games hacen un desarrollo hacen un trabajo y luego arriba más arriba ya sabemos todos son los que deciden qué juegos salen y que y cuáles no salen no ellos no un grupo de trabajo en un grupo de desarrollo ellos no es que mientan o no es que estábamos en dos mil diecisiete cuando se dijo eso han llovido cinco años vale cinco años cambian muchas cosas en cinco años fijaros el cambio también que ha habido con el tema de los micro pagos en las cajas de botín la aparición de epic con los juegos gratis el game pasa no han pasado muchas cosas realmente los nfts y bueno hay muchísimas cosas o sea en cinco años en un videojuego en el mundo del panorama este es tremendo por lo tanto yo creo que bueno que es un juego que hay que sacarle pero es porque los tienen no es perfecto ni mucho menos ya digo está sobrevalorado pero esta gente que quiere que no salga en pc me parece absolutamente ridículo vale no sé yo qué harán porque vamos qué pasará cuando salga de las of us 2 o el primero porque van a hacer el remake del primero pero si sale el 2 con toda la polémica que se formó con ya sabemos que que va a pasar ahora si sale en pc por ejemplo para no ser opinar lo que queráis habéis jugado a spiderman no pensáis que está sobrevalorado aún siendo buen juego pensáis lo que he dicho del mundo abierto que no llega a batman habéis jugado al batman y a este para poder comparar aunque no los hayáis pasado los dos lo que os dé la gana nos vemos en un próximo vídeo gracias gracias